Bueno, como les decía, seguimos colaborando acá. Simplemente lo que hacemos es manejar la consola. No estamos programando ni nada. Esto después se programa y se van pasando las escenas ya armadas, una en una. De acuerdo, lo que yo le prendí ahora dirige las luces. Entonces, Eduardo, iluminando ahí la cúpula del baptisterio, se llama. Porque esto es una capilla en realidad, es un teatro, pero es una capilla. Yo estuve ahí con la pantalla de video, me están pasando unas imágenes. Bueno, y todo esto se habrán dado cuenta que es parte de una función teatral, de un elenco italiano. Después, les voy a poner más datos. A ver, estoy esperando que me pida algo. El iluminador Eduardo, que estoy colaborando. Ah, tiene un machete. ¡No hago clear, clear! No, no. ¿Cómo? 10, primero alt, alt. ¿Y después 12 alt, alt? Más 12 alt, alt. Sí. Ah, bueno, bueno. Más 12 alt, alt. Ahí está. Iluminando. Dos para arriba, dos para abajo. No estoy viendo de acá qué tachos son, parecen... No diría que son planos... Planos convexos, ¿no? ¿Ves? Sí, porque el par es... Son dos planos convexos. El medio que estoy iluminando hacia arriba es un par, me parece. Si no me equivoco, ¿eh? Y bueno, ¿eh? Mira lo que hacía, metía... 10 más alt, alt. Clear, clear, clear. ¿16 más alt? No, 16 alt, alt. 16 alt, alt. Qué bárbaro. Bueno, aprendiendo un poquito a manejar esto. Aunque después falta todo el tema de grabar, ¿no? Grabar toda la escena que se guarda. Se guarda en el disco rígido, se guarda en un pendrive. Ahí está. ¡Ay! Con el recién toqué sin querer esta y se bajó solo. Se bajó solo la luz. Entonces lo que hice fue 16 nuevamente. 16 alt, alt. Entonces 16 debe ser el canal, ¿no? Y alt, alt, digamos que no hace funcionar. Bueno, y ahí prueban los movimientos de los actores, ¿no? Bueno, muy interesante. Me gustó esto de la iluminación, ¿eh? ¿Quién nos dice que no me meto en esto? Canal JDB, barba, está en todo. Hice algunas cosas de iluminación, ¿no? Voy a decir, pero nunca manejé algo así, ¿no? Siempre con consolas, digamos, analógicas de varios canales. Vos anotás en un guión que canales van en cada escena, digamos, y que cambia con cada movimiento. Idealmente se arman escenas en consolas de doble comando y tienen como una serie de fates arriba o un costado de una y el costado de otro. Y con un fates se pasa de una escena a otra. Vas armando la escena y tenés la otra escena prendida. Supónganse que son doce canales de una escena, doce de otra. Y vas armando la otra. Y cuando querés, pasás con un pote, te pasás de una escena a otra. Por una transición, por distintas horas que se configura, pero es en caso de... Supongo que estas también lo pueden hacer, pueden funcionar a modo de analógica. Pero ustedes vean que lo que tienen son muy pocos potes. Al menos acá, porque después en lo virtual tiene un montón, ¿ven? En lo virtual es que es la pantalla. Pasa lo mismo con las consolas de sonido, ¿no? Esa, por ejemplo, es analógica y tiene cuarenta canales. Y vos tenés digitales que te duplican. Solamente, supónganse, tiene doce fates. Ahí cada zona de esas tiene diez. Tiene uno, dos, tres, cuatro ya. Diez, pero tiene cuatro capas. Entonces se puede usar unos cuarenta canales pasando de capas. Eso pasa con, por ejemplo, la X32, que creo que tiene dieciséis fates y dos capas. Y bueno, y seguimos atento acá a lo que nos pida, aprendiendo un poquito. Así que, bueno amigos, comenten. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo.